P.D.H. sostiene abierto el expediente en relación al indigente que murió casi en la puerta del Hospital Nacional. Era licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, quien nos amplía la información al respecto. Se aperturó un expediente de competencia este mismo para poder hacer las investigaciones que en materia de derechos humanos a nosotros nos corresponden. En este sentido, lamentamos estos hechos que suceden en el Hospital Nacional y que afectan la vida de los jalapanecos y jalapanecas. En este sentido, la atención médica debe otorgarse con condiciones de igualdad para todos y todas. A nadie debe discriminarse por su condición, por su ubicación, por su descendencia, por sus preferencias, sino deben de ser tratados en condiciones de igualdad. Es así como seguimos con el expediente aperturado para poder constatar que otras personas también se encontraron de turno en ese momento. Pues creemos que no solamente era un médico, sino que existían más personas para el efecto. Pues vamos a hacer las entrevistas y las investigaciones que en materia de derechos humanos nos corresponden. Dicho en otras palabras, no sería solo el involucrado del médico, sino también más personal. Es lo que estamos investigando. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net